de agronomía, donde ella estudia y hace tres días no se sabe nada de ella. ¿Dónde está Melanie? ¿Qué sucedió con ella? Vamos a hablar de esto con Carla Ricciotti, que está allí junto a su abuela. Carla, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos ahí en el piso. Está con nosotros Mabel, ella es la abuela de Melanie. Y están en esta búsqueda desesperada, porque no saben absolutamente nada de Melanie desde el viernes pasado, aproximadamente a las 9 de la mañana. ¿Esto por qué? Porque hay unas imágenes que se están difundiendo, que son de una cámara de seguridad de la Facultad de Agronomía, aquí en el barrio de Paternal. Allí se la ve a Melanie entrar en un momento a la facultad y después salir, algunos minutos más tarde. Salió aproximadamente a las 7.53, esta es la hora exacta que arroja esta cámara. Lo cierto es que después hay otra segunda imagen de Melanie volviendo a ingresar aproximadamente una hora más tarde a la facultad, pero nunca se la ve salir. Hay diferencias con el uso de su tarjeta SUBE. Algunos dicen que la última vez que se usó fue a las 10 de la mañana, pero la tarjeta aparentemente se siguió usando a lo largo del día viernes. Ahora, ¿qué pasó con esta tarjeta? ¿Se la robaron? Si hubo un robo hacia Melanie y le robaron el celular, le robaron la tarjeta, porque el celular también estuvo activo, algunos minutos, algunas horas, varias horas después, porque se lo encontró, se encontró la última ubicación donde estuvo prendido este celular, fue en Bologne. Bologne, un lugar en donde vivían dos muchachos que ella había conocido por una red social, con los que había quedado en encontrarse ese mismo viernes. Todas estas dudas son las que tiene la familia. Mabel, bueno, la vemos aquí con su cartel, hablándole directamente a Melanie. ¿Qué le diría ahora a Melanie? Mira, yo lo que le digo a Melanie, que nosotros la estamos buscando desesperadamente, la verdad que estamos todos locos, porque desde el viernes que no tenemos noticia, mi vida, vos sabés cómo te queremos todos, tu mamá, tu papá, tus hermanas, te estamos buscando por todos lados. Lo único que te pido, abuelita, que te contacte con nosotros, que aparezcas, aunque sea llamada a cualquiera, vos sabés que el tío Gonzalo y la tía Nati siempre fueron con pinche en tuyo, en el buen sentido de la palabra, porque sabemos lo que sos vos, que sos una chica muy sumisa, sos callada. Y como te digo yo, mi gorda bella, trata en lo posible de agarrar y llamarnos, porque estamos que no damos más. Tu padre, tu madre, tus hermanas están esperándote en cada momento. Y si alguna persona, digámosle persona, perdón, no, si ofendo a las personas que debían, pero si alguien la tiene retenida, porque hoy en día, como pasan tantas cosas, perdón, lo que pasa es que pasan tantas cosas en la calle, y bueno, si alguien la tiene, que por favor se ponga una mano en el corazón y que la deje por cualquier lado, cosa que ella pueda contactarse con nosotros, porque vos sabés, mi amor, que te amamos y estamos desesperados buscándote del día viernes. Nadie te va a decir nada, tu papá, tu mamá, Diego, la pareja de tu mamá, tampoco nadie, ninguno de tus tíos, nadie, 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 nadie te va a reprochar lo que hiciste. Pero también tenemos que pensar en lo malo, porque hay gente buena y hay gente mala. Entonces, si alguien la está reteniendo, por favor, le pido que se ponga una mano en el corazón y la que dejen en cualquier lado, porque ya no damos más desde el viernes que no tenemos noticias tuyas, mi vida. Vos sabés, mi gorda bella, que te amamos con todo el corazón. Vos sos una chica que nunca nos diste problemas de nada, ni vos ni tus hermanas. Por eso estamos como estamos, si no, de lo contrario, estaríamos tomando mate prácticamente, y perdón lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Estaríamos cada uno en casa, pero no, te estamos buscando, estamos desesperados porque no tenemos ninguna noticia del día viernes que desapareciste. O sea que, ¿fue una travesura? Bueno, basta, ya está, ya fue. Nadie te va a decir nada, quedate tranquila, nadie te va a retar, nadie te va a reprochar, nada. Acá está tu madrina que también vino para apoyarnos a nosotros, para estar con nosotros. Está toda la familia, están tus compañeras de colegio, tus maestras están en el colegio de Cristo Obreros, haciendo un abrazo simbólico al colegio. No sé qué más quiero decirte en mi vida, pero sí. Mabel, ¿cómo le va? Sí. Leonora, la saluda, muchísimas gracias por atendernos. La estamos escuchando atentamente, usted está hablando desde el corazón, siendo su abuela en este momento tan difícil y de tanta angustia. Sí, la verdad que sí. La escuchaba usted atentamente hablarle directamente a Melanie, recién usted mencionó la posibilidad de que esto fuese una travesura por parte de Melanie. ¿Ustedes creen que ella puede haberse ido por voluntad propia, que esto sea parte de una travesura? Mira, honestamente no sabría decir, no te puedo asegurar nada, porque yo directamente en la causa no me meto, porque eso se encarga el padre y mis hijos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Yo no te puedo decir si fue una travesura o qué. Pero espera. A ver, acá estamos con Natalia. Natalia es la tía de Melanie que se ha acercado hasta donde estamos nosotros y dice que tiene información. Sí, por favor. Si querés ponerte los auriculares, así te escuchan bien. Prefiero decir lo que tengo que decir y no escuchar porque me distrae. Dale. A todos los medios que levanten esto y que lo puedan difundir, dimos a todos la información que teníamos de todo. Por un momento ya dejamos de darles información porque esto era un caos de todo lo que estábamos recibiendo. Y hubo muchas noticias que eran falsas y otras que se están confirmando. Como acaban de ver, mi hermano, el papá de Melanie, se fueron todos a ver las cámaras del registro de personas extraviadas. Así que bueno, les pido por favor que esto se difunda. No sabemos, entre comillas, fueron a ver las cámaras que están siguiendo las pistas de personas extraviadas. Se fueron toda mi familia a hacerlo ellos en persona. Eso es lo que quiero que difundan. ¿Y estas cámaras qué es lo que mostrarían? ¿Qué zona mostrarían? No, pero ya la tienen identificada. Ah, sí, mirá. ¿La tendrían identificada? Sí, la tendrían. ¿Localizada quizá? También, también, sí. Hay un movimiento constante, pero no puedo dar más información porque si está o no está, si avivo a alguien o no, necesito contarles esto. Ustedes vieron que estuvimos acá, que estuvimos nerviosos, que terminamos toda la información que pudimos y que ahora se fueron toda mi familia, el abuelo, mi hermano Martín, el papá y todos se fueron. O sea, quedé yo sola y mi mamá. Ahora, les doy esta información y hasta el nuevo aviso no tengo más nada. Y les pido que, por favor, publiquen esto, que seguro ya lo hicieron, que es la del 9-11, que me la acaba de pasar una periodista porque nosotros, sin saberlo, en la desesperación, desde el viernes difundimos el teléfono mío, el teléfono de mi hermano Gonzalo y el teléfono de línea, un teléfono de línea. Pero necesitamos que ahora, por todos los medios, se difunda solamente esta imagen porque es el teléfono del 9-11 y el teléfono de acá, con el interno. Esto es muy importante porque nos estuvieron volviendo locos. A mí, se entiende, ¿no? Dimos teléfonos particulares para que nos ubiquen con lo que hayan visto y, bueno, recién ahora nos facilitó esto. Recién ahora nos dimos cuenta porque recibimos un mensaje falso. Sí, lo voy a decir, recibí un mensaje falso por WhatsApp. Porque, bueno, en la ignorancia yo, desde el viernes, seguramente la comisaría vio, o no, no sé, que pusimos dos números particulares de celulares y uno fijo y, obviamente, desde el viernes hasta ahora estuvimos recibiendo llamados a esos números. Y el último WhatsApp que recibí era una chica joven, tengo la captura de la pantalla. Lo puedo declarar, pero no sirve de nada, que dice, yo tengo a Melanie, si nos dan mil pesos la devolvemos, ja, ja, ja. Entonces yo le digo, miren, yo sé que están ocupados, porque están ocupados. ¿Qué hago con estos mensajes que ya me están empezando a llegar con cualquier cosa? Y me dicen, no, pero ¿qué número? Claro, si es del viernes, estamos recibiendo a mi número, al de mi hermano y al fijo. Así que, por favor, a todos los medios, colaboren con sus compañeros, que necesitamos que publiquen esta imagen, que me la pasó una periodista. Yo te la pasé. Vos me la pasé. Perfectamente. Lo que se puede leer acá, perdón si se me permite, Este es el número, vamos a ampliarlo un poquito, el número es el 4309-9700. Aquí es donde se tiene que comunicar la gente que tenga algún tipo de información o que quería haberla visto a Melanie. Vos decías de estas cámaras... 4309-9700, repito, 4309, y si pueden mostrar esto del canal, 9700, interno 237930. Entonces, el que la haya visto, necesitamos que llamen a esto y que la comisaría puedan cotejar la información, así los familiares, nada, esperamos que ellos se ocupen y que rastreen a los testigos. Natalia, vos decías que fue tu familia, el otro resto de la familia que no está aquí, fueron a cotejar estas imágenes que les dijeron que aparentemente... Sí, fueron ellos. ¿Serían actuales las imágenes? ¿Serían de estas horas? Desde acá, de la fiscalía y de personas extraviadas, estuvieron siguiendo datos y digamos que todos los datos que nos vinieron dando y ya están después, desde el viernes hasta ahora, las cámaras y como que todo es el único dato que están por confirmar. ¿Se podría saber dónde está ella? Como que hay coincidencias. No te puedo decir eso. Te puedo decir que todos los familiares fueron a ver las cámaras y que sí, si bien fuimos todos nosotros es porque nos brindaron ellos, después de todo este tiempo esperando cámaras, después de todos los datos de información que estuvieron acá y allá, acá y allá, tren, línea de colectivo, subte, bueno, están yendo a confirmar eso. Por favor, divulguen esto, que estamos a la espera, yo también estoy a la espera de que si es Melania o no, si la vieron sola o no, y no estaba sola. ¿No estaba sola? No estaba sola. ¿Sabes si estaba en compañía de algunas de las personas que se venían mencionando hasta ahora? Voy a decir que no estaba sola, estaba con más... no estaba sola. Más de una persona. ¿Con nombre? Cuando me informen algo, porque a ver, si ellos van y no ven nada, a ver, puedo decir hasta acá, sí, fueron a ver las cámaras, los padres, y nada, estamos esperando que nos confirmen y sí, o sea, imagínate que hasta ahora, casi el cuarto día, y es lo más certero que tenemos. Carla, preguntale si estaba con un nombre. ¿Con una persona conocida de ella? No está sola. Las cámaras la filmaron, si es ella, es lo que les puedo informar hasta ahora. ¿Con una sola persona o con más de una? ¿Con más de una? Esta última información, está con más de una persona, perdón, me preguntan desde el piso, si querés colocarte los auriculares... No, no porque estoy demasiado abrumada. Yo te puedo decir que no está sola, y tampoco te voy a decir si es una persona, ¿entendés? Porque lo van a ir a acotejar con las cámaras. ¿Pero a ustedes les trae tranquilidad con quién está? Digo, ¿está con alguien conocido? No, no, conocido no es, no. Tienen que ir a ver si es ella y con quiénes están. Con quiénes la vieron, las cámaras. Sí, eso. Ustedes a partir de esta última noticia, ¿se quedan más tranquilos en cuanto a que las imágenes son recientes o son del mismo viernes? Ustedes lo que estaban esperando eran las imágenes del metrobús, a ver si claro. Estamos esperando desde el viernes la cámara de la ciudad, de la puerta de la facultad. Por eso a los medios que pudieron ir al Cristo Obrero, está el Centro de Estudiantes de Veterinarias, que son las chicas que van a aportar datos sobre ciertas cosas. Con respecto a las cámaras, algunas cámaras de la facultad no funcionan, si bien en la facultad nos brindaron toda la información, la gente que está allá, las chicas que ya conversamos, habilitando, que conocen el sistema de cámaras de la facultad, pueden aportar. Desde el viernes estamos esperando las cámaras de los metrobuses y de todo lo que recién ahora podemos cotejar. Estas son las cámaras finalmente que aparecieron hoy, las imágenes que aparecieron hoy, las cámaras del metrobús. Hoy están atando a cabos sueltos y tenemos la esperanza de encontrar a Melanie. No voy a decir más nada porque están buscando, porque no sé si ella querrá volver o no, no sé si es por sus propios medios, por si la convencieron, si ella quiere o no, no sabemos nada. Así que mantengan esta noticia, estamos en suspenso y por favor les pido que difundan este número porque los demás números que nosotros aportamos, no sé si los medios lo pusieron con mi teléfono y los demás, aunque ya está todo viralizado. Transmitirle que se quede tranquila que vamos a poner el teléfono y decirle que hicieron un allanamiento en la casa del exnovio de Melanie. La imagen del 9-11, que es la imagen oficial que está seguramente promocionando acá la comisaría y todo, pero que recién ahora me lo brindaste vos porque recién ahora se dieron cuenta que desde el viernes nos están llamando a nosotros los... ¿Ustedes estaban al tanto de un allanamiento que se está haciendo por estas horas en la casa de un novio o un exnovio que tenía Melanie? Yo en este momento no, que se estuvieron moviendo y cotejando todas las informaciones que llegaron, sí. Por eso en este lapso de tiempo no pudimos seguir dando notas ni nada porque estábamos recibiendo información de acá, de allá, un testigo que estaba por venir, que nunca llegó, que era de una zona de provincia, otro que la vieron por el subte, otro que la vieron... O sea, por eso es que llegó un momento que ya no pudimos difundir más nada porque es como seguir con... Nada, ustedes se imaginarán por lo que estamos pasando. Pero ahora que tengo esto, que es lo más fiaciente, acabo de hablar con Martín y me dice, bueno, me llamó porque se fue corriendo y me dice, mirá, nos fuimos, no te dijimos nada, estamos yendo a ver las cámaras. Y entonces digo, ¿qué hago? ¿Digo algo o no digo algo? ¿Para qué? Para no entorpecer la causa o lo que están haciendo. Y me dice, bueno, sí, lo decimos, están yendo a ver las cámaras. ¿Podría llegar a haber alguna detención? ¿Sabés si se está investigando sobre estas personas que en un principio sabemos de una expareja, un muchacho venezolano que vino y se presentó? Mirá, hasta que ellos no corroboren las cámaras, yo no voy a decir más nada por respeto al venezolano, por respeto al Edo de Bulogne y por respeto a todo lo que se fue trabajando. Lejos de querer entorpecer, siempre brindamos toda la información que recibimos, que averiguamos por nuestros medios, siempre los tigamos de información, les llenamos todo de información. Y por temas de protocolo, las cámaras se demoraron, por temas de protocolo, el intendente de San Martín hoy me llamó la secretaria diciendo, te estamos ofreciendo las cámaras del intendente de San Martín, le digo, pero cómo, las cámaras, no, me dice, usted, acá conoce el protocolo, pero se las brindamos nosotros. Pero cómo, no les pidieron las cámaras de acá, no, pero ellos saben el protocolo, cuando ellos la pidan, nosotros se las brindamos. Bueno, no entiendo más nada. Carla, estamos atentos, estamos atentos, cualquier novedad, por supuesto, vos sos prioridad, la seguimos en un ratito. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, y ahora vamos a cambiar de tema.